Aquí fuera la música de Venezuela ¿Cómo? Y fuera la música de Venezuela Es buena, a la larga Estás tratando Tararena en sus canciones No importa, no es necesario El viraje masculino hace un rol más sensible y cercano Hacia el papel de la mujer en la sociedad Viene registrándose desde hace algunos años Ya en 2006 se calculaba que 159 mil hombres norteamericanos Se quedan en su casa Gracias